Hola gente, bienvenidos a los mejores campeones de este parche 12.9 y como siempre os explicaré un parche, o sea un campeón, perdón, para cada una de las posiciones que merece la pena desde mi punto de vista que tengáis en cuenta porque son champions que la verdad balanceados, balanceados, no es que estén. En primer lugar tenemos a Reingar, que de hecho Reingar en la jungla, eh, ha recibido un nerfeo ahora pero bueno, ya os dije que el nerfeo este no es que fuese el nerfeo más bestia del universo bajarle un poco de daño a la W, eh. Es un campeón que ya sabéis que no soy especialmente fan, me gusta jugarlo, me divierte pero no es un champion que yo suele recomendar. Considero que tienes que hacer las cosas muy bien, sacar partido de el early que tienes si saltas desde un arbusto, metes combo y tal, y a raida y fedearte y empezar a one shotear a todo cristo sobre todo cuando llegas al level 6. Y si no haces esto bien y lo único que haces es farmear, gankear, gankeas mal porque hasta el level 6 gankeas como el culo y no juegas bien tus cartas, es un campeón que para esto me jugó un Kha'Zix. Ese es el resumen que yo tengo de Reingar, ¿vale? En todo caso, si os gusta mucho, porque es un champion que es un poco de OTP, ¿no? O sea, o juegas a Reingar todas las partidas o no lo juegas. Entonces, os recomiendo que lo juguéis como veis en pantalla. Básicamente, Conquistador se puede jugar con runas más agresivas de letalidad como un Electrocutar, etc. Pero Conquistador, sobre todo con una build de Eclipse y tal, funciona muy bien. Aún así, la build que se está jugando con él es una build medio letalidad, medio crítico, después de este cambio que le hicieron a la Q y todo el rollo. Y es una build que se arma con Dractar o Eclipse. A mí me gusta mucho el Eclipse con el Conquistador. Nos pillamos las botas de CDR y el Segador. Todo esto nos da muchísima velocidad de habilidades, cosa que es importante para tener la R lo antes posible. Reingar es muy ultimate dependiente. Y a raíz de aquí, pues nos pillamos un poquito más de crítico al tercer ítem, Filo Infinito. Y podemos pillar crítico, letalidad, incluso algo tanque, que todo esto es viable con el campeón, ¿vale? En cuanto a las habilidades, Q, W, maximamos Q, la E y dejamos la W para el final, a no ser que vaya a Rengar Top, que entonces se le suele dar segunda prioridad a la W. Y obviamente lo jugamos con Smite. Es un campeón que ahora mismo, si os gusta Rengar, es un muy buen momento para jugarlo. Y por lo menos darle un intento, ¿vale? Aunque ya os digo que no os acostumbréis mucho porque este champion suele estar bastante abajo de las tier list. Siguiente, Darius. Quiero ganar, no quiero complicarme la cabeza. Quiero un campeón fácil, roto, que me haga la fase de líneas ultra easy. Y al mismo tiempo que en Teamfight me pueda hacer una penta. Pues aquí lo tienes. Ay, ¿qué es quiteable? Bueno, tengo Fantasmal. Se acabó. Problema anulado. Entonces vamos con Flash y Fantasmal. El Fantasmal por esto mismo, para que no nos puedan quitear. Runas Conquistador por regla general. Podéis pillar Aftershock en matchups que os puedan burstear. Contra Riven, por ejemplo, esto se jugaba bastante. O lo que es más frecuente como segunda runa, el Fate Rush, si vais contra campeones, por ejemplo, Kennen. ¿Vale? Es un poco la manera de jugar a Darius. ¿Cómo se maxean las habilidades? Primer punto a la Q, W, maxeamos Q, la E y la W para el final. ¿Por qué den la E de segundas? Que a priori solo es este agarre que tiene. Pues básicamente porque tiene una pasiva que te da penetración de armadura. Y cuanto más leve tiene la E, más penetración de armadura ganas. Por eso, ¿eh? La R en los niveles 6, 11, 16, como siempre. En cuanto a la build, sí que es verdad que se puede variar bastante. Pero por regla general hay 3 ítems que son muy cores, que sería la Trinidad. Esto se puede cambiar, ¿eh? La Trinidad se puede hacer por Gore Drinker, por Cortasendas, por Sunderen incluso, lo he visto. Bueno, hay varias alternativas, ¿vale? Este sería el primero que actualmente se juega. El segundo, el Baile de la Muerte. Y el tercero, Sterak. Y lo demás, Full Tank. Yo creo que estos ítems son súper importantes con él. Y hace que el Champion... Ya no solo porque Dario esté roto, sino porque la build esta, desde mi punto de vista, está muy, muy fuerte. Siguiente, soporte. Tenemos a Senna. A ver. Senna es un Champion curioso. Como ADC, yo ni la barajo, ¿vale? O sea, yo creo que es Senna de soporte. Os lo digo porque se puede jugar de las dos posiciones, ¿eh? Considero que Senna como soporte es increíblemente mejor personaje que ADC. Y es un soporte que a mí me gusta mucho porque tiene capacidad de carrilear. En el sentido de que no eres tan dependiente de tu equipo. Si tú te juegas una Lulu, por ejemplo. Lulu está genial. Lulu protege que te cagas. Es un Champion que es de los mejores soportes de utilidad del juego. Sin embargo, si tu ADC es un patata. Si tu Milenares es un patata. Por mucho que protejas. Si proteges a un tío que no hace nada. Pues no se va a morir. Pero va a seguir sin hacer nada. En cambio, si te juegas una Senna que tienes tanto potencial de pegar tortazos. Porque al final es un ADC recamuflado de soporte. Pues entonces tienes más impacto en ese sentido. En términos de daño y no dependes tanto de lo que hagan los demás. Por eso me gusta mucho Senna. ¿Vale? Y es un soporte que de hecho os recomiendo bastante. Y no solo en este parche. ¿Cómo se juega actualmente? Se juega con pies veloces o con First Strike. Un poco en función del matchup y de lo que os guste. Con Flash y Heal. Aunque yo os recomiendo que cambiéis el Heal por Barrera o por Exhaust. En función de la partida. Y la manera de jugar a la campeona es maxeando la QW. Todo QW. Dejamos la E para el final. Con la R en los levels de siempre. Y la build sí que es verdad que se puede jugar con Sunderer. Que es un poco más obsoleta. Se puede jugar con Kraken. Que es una build más clásica. O se puede jugar con esta parte de medio letalidad. Medio transición a crítico. Aprovechando la pasiva. Que es la que se juega actualmente. ¿Vale? Aprovechando la aguja esta dinámica o como se llame. Que está. Bueno. No os diré demasiado balanceada. Porque le metí en un buffo que te cagas. Y para algunos soportes. Spike. Esta y tal. Está súper bien. Incluso se juega con algunos junglers. Y el Eclipse. Que el Eclipse pegas a auto Q. Y aplicas Eclipse. Y mete unos tortazos que flipas. Sí que es verdad que esta build no tiene un DPS como la de Kraken. Por lo que no os olvidéis de la build esta más típica de escena. Pero actualmente es la mejor. Y eso es innegable. Siguiente. En el rol de los AD carries tenemos al novio de escena. Tenemos al Lucian. Lucian es un champion que... Que sí que os digo. Y esto os lo digo siempre. Que no es tan fácil como parece. Debéis tener un muy buen timing a la hora de convear. Por el tema de la pasiva. De cuando sale el primer auto y a tirar la siguiente habilidad. Porque se medio cancela. Saber utilizar muy bien la E. O sea. Es un carry que no es fácil de jugar. Por eso os requiere una cierta práctica. Si lo queréis jugar. Que el champion es muy bueno. E tiene muy buen early. Un mid game que flipas. Y el late creas que no. También vas a acabar pegando. Nos pillamos press de attack. Nos pillamos summoners típicos de AD carry. El press de attack pegas auto E. Doble click Q. Y que le sacan media vida de un trade. A level 3 o a level 2. No necesitan mucho más. Y en cuanto a las habilidades. Q E W. Doble maxiamos Q la E. Y dejamos la W para el final. La E por tema del cooldown. Y consumo de mana. En cuanto a la build. Build típica AD carry. Y el mítico que se suele hacer con él. Realmente te puedes hacer los tres. Pero el Galeforce es más típico. A la hora de convear. Tienes ese doble dash. Con el Galeforce y la E. Mucha capacidad de supervivencia. Es muy buen ítem. El Kraken a mí me gusta mucho también. Pero Galeforce. He de reconocer que es mejor. Por regla general. Y finalmente tenemos a Zed. Como asesino de daño físico. En la línea de la midlane. Y es curioso ver esto. Cuando los magos están tan opes. Pero bueno. Es un campeón que se juega. Pura build de letalidad. Así que es verdad que el Eclipse. Se puede cambiar por Dractar. En función un poco del matchup. Y es la típica build de asesino de medio. No tiene más. Te pillas el mítico de letalidad. Cualquiera de los tres es viable. La agarra el Dractar o el Eclipse. En función de la partida. Joumu. Que incluso te lo podrías hacer de primer objeto. Y a partir de aquí. Edge of Night o Serilda. Depende de que tan tan que son. A mi Serilda personalmente me encanta. El objeto. Y objetos de letalidad. No tiene más. Es una build que creo que a nadie le sorprende. A estas alturas del LoL. En cuanto a cómo nos armamos las habilidades. Pues Q, E. Que son las dos que pegan. W. Maximamos Q la E. Y dejamos la W para el final. Con la R. Los level 6, 11 y 16. Este también es un campeón. Que por muy absurdo que sea. En el sentido de que meto ulti. Y mitad de ataque. Y ya me he cargado una de carry. Es un campeón que realmente. Tiene muchas mecánicas. Y es un campeón complejo de jugar. Por mucho que pegue como un animal. Y que no tenga mucho sentido. Pero el campeón. Explotarlo al máximo. Es complicado. Y esto lo remarco. Porque si vais a querer jugar Z. Que sepáis que. Que requiere práctica. No jugues una partida. En ranked. Porque os acabo de decir que está roto. Porque es probable. Que os peguen una paliza. Y aparte es un campeón. Muy counterable. O sea. El Zonia por ejemplo. Que es un ítem. Ya le hace un counter del carajo. Y eso es todo chicos. Si os ha gustado mucho el vídeo. Como siempre. Le podéis dar un pedazo de like. Suscribiros a todo esto. Y nos vemos próximamente. En los vídeos que traemos. A los diferentes canales. Y por supuesto. Plataforma de directos. Que vaya genial chicos. Fuerte abrazo.